Hola, hola, feliz noche, bienvenidos. Qué gusto compartir con ustedes en privada un domingo más. Hoy un domingo especialísimo porque vamos a conversar con un ilustre venezolano. Y es literal, un ilustre venezolano. Un reportero del pasado reciente venezolano, como a él mismo le gusta a veces autodenominarse. Nació en Caracas, en la parroquia de San José. Su padre era repostero. Su mamá murió siendo él apenas un bebé, por lo que fue criado por su abuela. Su primer contacto con los libros, con el mundo de la literatura, se produjo cuando era apenas un párvulo, asomado así en las ventanas de la Biblioteca Nacional, cuando descubrió que leer allí, en la biblioteca, era gratis. No imaginaba muy seguramente entonces Oscar Llanes González, que se convertiría, con el transcurso del tiempo y el desarrollo, de una fulgurante carrera en el periodismo venezolano, que se convertiría en el escritor más leído de Venezuela. Esto dicho por las autoridades. Por ejemplo, la Cámara Venezolana del Libro, que le ha premiado en varias oportunidades, así como también otros organismos y prestigiosas instituciones que han reconocido la calidad de su pluma. Oscar Llanes ha marcado pauta en el ejercicio del periodismo en Venezuela, no solamente en la televisión, pero en la radio, en los medios impresos. Y además, ha sido testigo de excepción de la historia contemporánea de Venezuela, ha participado activamente en política. Y lo más interesante es que siempre ha estado dispuesto a compartir su interpretación de los hechos con sus compatriotas venezolanos. Ya son varias las generaciones que han asimilado y han aprendido que Oscar Llanes es un referente obligado cuando se trata de entender a Venezuela y de entenderla siendo ser humano. Eso es lo bonito del trabajo que ha hecho hasta ahora. Así que los invito a ponerse cómodos, porque comenzamos ya. Estamos con ustedes en privado, bajo la dirección del señor Carlos Padilla, Jessica Mayora en la producción, Efraín Ginés en la fotografía, Valderrama en el audio, Bodopija, Acosta y Casanova en las cámaras. Nuestro invitado, listo ya, para compartir con ustedes. Así que permítanme darle la bienvenida, mientras hacemos el dificilísimo ejercicio de tratar de resumir lo que ha sido su trayectoria hasta este momento. Permiso. Nuestro invitado de esta noche es un periodista y escritor venezolano que nació en Caracas, en la popular Parroquia San Juan. Es considerado uno de los pioneros del periodismo en televisión, ya que inició su carrera periodística a los 13 años de edad y esto lo llevó a ganar en tres ocasiones al Premio Nacional de Periodismo y el primer premio de la Asociación de Escritores de Venezuela. Asimismo, la Cámara Venezolana del Libro lo considera el autor que más libros ha vendido en el país. Se ha destacado por sus distintas obras como La Vida Íntima de Leo, Cosas de Caracas, Amores de Última Página, entre otros. Durante unos 15 años estuvo alejado de la labor periodística diaria, dedicándose a la política, pero al retirarse del Congreso de la República, donde fue presidente de la Comisión de Medios, volvió al oficio con el programa Así Son las Cosas, el cual ganó el premio Monseñor Pellín. Aunque usted no lo crea, como diría nuestro amigo Ripley, hay venezolanos en dificultades que en este momento invocan el espíritu del benemérito general Juan Vicente Gómez. Pero a su expediente televisivo se suma especialmente La Silla Caliente, el espacio que se estrenó en plena campaña presidencial venezolana de 1999, en donde tuvo la oportunidad de entrevistar al actual presidente de la República. Actualmente es asesor a la presidencia de Benevisión. Esta noche damos la bienvenida a Óscar Armando Llanes González, con quien conversaremos en privado a partir de este momento. Tigre sigue sin comer, Tigre, ilustre. Espero, espero. Pero me ha sorprendido con ese fragmento, porque yo no recordaba eso. Ah, pero nosotros los venezolanos lo recordamos. Estamos muy, muy bien. Está muy bien. ¿Cómo está esa silla? ¿Está caliente? La silla está hirviendo. Bienvenido, Óscar Llanes. Qué gusto y qué placer y qué honor poder compartir un rato aquí con nuestros televidentes. ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Y seguirá mejor si vemos dentro del panorama cultural venezolano que la mujer ha logrado un papel en el periodismo que no tuvo antes, que no lo tuvo. ¿A qué se debe eso? Bueno, hay una cosa muy curiosa. Antes, a decir, hace 30, 40 años, la mujer en el periodismo juzgaba el papel de trabajar nada más que en el mundo de la opinión. Eran articulistas, editorialistas. Pero el mundo reporterino, de patear la calle, como dicen los reporteros hoy, ese no lo tenía la mujer. Hoy en día, la mujer es veterana en ese acto. Y es más, la mujer es una cosa que ni remotamente pensaron nuestras grandes periodistas, como María Teresa Castillo, La Luisa Llovera, Carmen Clemente Travieso. Bueno, que es competir con el hombre en el arte, porque eso es un arte de cubrir motines y manifestaciones armadas. Tú ves a la mujer recibiendo bombas y la ves corriendo detrás de los tipos de la Guardia Nacional. Es decir, que se ha igualado al hombre en la calle del periodismo. Eso es muy importante. Pero hay gente ilustre que todavía sigue viendo ese ejercicio de la mujer en cualquier profesión, siempre dejando una pequeña cuota como de indulgencia por el hecho de ser mujer. Bueno, por el espíritu machista venezolano. Que eso sí es verdad que... Sí, que evidentemente... Sí, que es evidentemente una prueba, verdad, que todavía no ha desaparecido, un testimonio que todavía no ha desaparecido del país. Hay gente todavía que de buena fe, y no son malos, creen que la mujer es inferior al hombre. Pero yo, periodista, reportero, cuando veo en televisión lo que ustedes hacen en la calle, digo, un hombre no puede hacer lo mejor. Con una ventaja que tienen ustedes. A nosotros nos educaron para hacer un periodismo de violencia en la calle. Porque nuestro periodismo creció en épocas de dictaduras, ¿verdad? Bueno, y entonces, ya si tú estudiabas periodismo, tenías que estar preparado para recibir planazos, para ir a la cárcel, para que un policía te diera un rolazo, para que te empujaran en la calle, etc. Pero luego vino un largo paréntesis democrático en la vida venezolana. Y nuestras escuelas de periodismo no enseñaron ni a las hembras ni a los varones que tenían que estar preparados para ser corresponsales de guerra. Entonces, lógicamente, a la mujer le ha tocado jugar un papel para el cual no la enseñaron. Y lo cumple a cabalidad. Y hay hombres que les ha tocado desempeñar un papel muy importante, como el ilustre Oscar Llanes, que como él siempre dice, está vibrando. Todo el tiempo está vibrando. Vamos a ver este saludo muy especial que le tenemos al ilustre Oscar Llanes el día de hoy. Estamos aquí en la Biblioteca Francisco Herrera Luque, en la Plaza Los Palos Grandes. Hay una similitud en el tratamiento que los historiadores científicos, académicos, le dan a estos dos personajes. A quienes se les considera que introducen fábula, que le dan un giro a la historia, que la hace mucho más atractiva y mucho más cercana al gran público. De ahí que son muy respetados, muy apreciados, y sobre todo que son unos grandes sucesos editoriales la publicación de las obras, tanto las de Herrera Luque como las de Oscar Llanes, cada una en su terreno. Herrera Luque fue un médico, un psiquiatra, autor, que devino en novelista y devino en una de las figuras más importantes o más consultadas de la literatura venezolana. Un periodista como Oscar Llanes, que inició su vida en el reporterismo, se convirtió en uno de los autores de mayor demanda en el país. Y yo creo que él debe sentirse muy orgulloso, como los editores también, por la aceptación y por el respeto que tienen en el público en general, en los lectores venezolanos y de Hispanoamérica. Bueno, esa es la ventaja de tener amigos generosos, que son muy exagerados cuando hablan de uno. Así es que cuando un amigo lo enjuicia a uno, vamos a creerle la mitad. En proporción. Muy bien. Vamos a hacer la primera pausa. No se vayan, por favor, porque apenas comenzamos a conversar con Oscar Llanes, el ilustre y vibrante reportero del pasado. Inmediato. Inmediato en Venezuela. Ya venimos. Aquí estamos con Oscar Llanes, disfrutando de un rato que vamos a compartir con toda Venezuela que está siguiéndonos en este instante. Yo iba a traer, debo confesar, mi pudor, pero tuve la intención de traer unas mandarinas, pero no, traje chicharrones. Si le provoca. Que son buenos, son un fin, ¿no? Son buenos, ¿verdad? Están picanticos. Ajá. Pero yo iba a traer las mandarinas para ver si me daba pie y le preguntaba que de dónde sale ese asunto. De chúpate esa mandarina. Ese mismo. Bueno, cuando yo era niño, ese refrán de chúpate esa mandarina, oye, me costó varias bofetadas, porque en aquella época, en la parroquia de San Juan, se consideraba como una grosería decir chúpate esa mandarina. Y yo creo que ese es el origen vulgar del refrán, es que en San Juan se veía algo muy curioso. Había un refrán que era muy parroquial. Ajá. Que cuando veían a una mujer muy bonita, decían, es más sabrosa que una mandarina. Entonces yo creo que de ahí viene aquello de chúpate esa mandarina. Es una interpretación que le estoy haciendo porque recuerdo aquello, ¿no? Claro, entonces sí, mi pudor no era tan... No, 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 tenía raíces históricas. Tenía raíces históricas el asunto. Y cómo es esa infancia de Oscar Llanes en la parroquia de San Juan, con la abuela, sin tener a la mamá, y teniendo que vivir, desarrollarse con un afecto bonito, porque las abuelas siempre tienen un lugar especial, pero sin mamá. Bueno, a mí la falta de mi verdadera mamá, porque yo a mi abuela le decía mamá, me lo creó algo muy curioso y periodístico, la fotografía. Ah, caramba. Yo me sentía acompleado, porque a mi mamá la conocía solo por fotografía, porque ella había muerto cuando yo nací, prácticamente. Entonces yo la conocía por fotografía, me decían, esa es tu mamá. Y hay una foto donde estaba mi mamá como niña, muy chiquita, tendría unos 5 o 6 años, y como me decían que esa es tu mamá, y yo veía a la muchachita, yo acostumbré a llamar a mi mamá en ausencia a quien conocí, mamá chiquita. Decía mi mamá chiquita. Porque yo pensaba... Porque la referencia visual era una niña. Claro, era una niña, no era una niña. Decía mi mamá chiquita. Pero fue una cosa muy interesante, porque mi abuela, a quien yo llamaba mamá, me enseñó tantas cosas de mi mamá, que para mí mi mamá se convirtió en una leyenda. Es decir, que yo atendía más a mi mamá que estaba ausente y no conocí que a mi abuela, porque mi abuela utilizaba una técnica muy especial para que yo me interesara por su hija, que había sido mi mamá, y a quien yo no había conocido, que decía de pronto, tú sabes que tu mamá me habla del más allá, y yo estoy enterado de todas las travesuras tuyas por eso. Por ejemplo, tú te pones en la calle a jugar pelota, no sigas jugando pelota, porque tú no naciste para eso, tú eres muy flaquito. Entonces yo seguía bajo el gobierno de mi mamá. Vamos a ver, porque esa figura, según pudimos ver, por algunos testimonios que tenemos hoy para Oscar Llanes, esa figura está ahí, aunque no estuvo el cuerpo, pero la figura ha estado, y esas cosas de alguna manera también lo van haciendo a uno, ¿no?, al ser humano. Vamos a ver esta otra mujer tan especial en la vida de Oscar Llanes. Vamos a ver. Es un hombre tranquilo, aunque parezca mentira, ha dado su carácter él, mientras tenga sus libros, su máquina de escribir, porque él todavía usa su máquina de escribir, y sus periódicos, leer, escribir, esa es su vida. El periodismo es su vida, en realidad. Oscar, de los 84 años que tiene, 70, los tiene como periodista. En la casa, bueno, la manía de Oscar es en sus libros y los periódicos, va a la biblioteca y lee, pero ahí deja un libro, entonces en la mesa de vidrio, una mesita de vidrio que hay en los ventanales, que dan hacia el hábito, le encanta escribir y leer allí. Entonces se para allí y ahí deja otro libro con la máquina de escribir, y sus papeles, y sus cosas. Esa sería la manía que él tiene. Bueno, primero, que lo quiero mucho, que me siento sumamente orgullosa de estar casada con él, y que se acuerde lo que le decía a su abuela, mamá Chalía, y su mamá, porque él no conoció a su mamá, sino por fotografía. Su madre muere cuando él tiene un año y dos meses, y lo crió su abuela Rosalía, que le decía mamá Chalía. A su madre, cuando la conoce por fotografía, le decía mamá chica, porque la foto donde le enseñaron a su madre era estando su madre pequeña. Y él dice que en sueño, su mamá le dice, Armando, pórtate bien, Armando, pórtate bien. Bueno, eso es lo que llaman una cuña preferencial. Una cuña preferencial, ¿verdad? Con el agravante, que me recuerda a una anécdota. Qué bonita está la novia. ¿Quién lo dice la mamá? Pero los invitados también lo dicen. Los invitados lo dicen y está muy linda, Lidia, muy guapa. Muchas gracias. Ah, Oscar. Así que aquí tenemos a Oscar Llanes, con una mamá que no pudo disfrutar en presencia física, pero que siempre hemos visto que la mujer es importante en la vida de Oscar Llanes. Y es igual para Venezuela, ¿verdad? Claro, claro. ¿Por qué la mujer es más importante que el hombre? Bueno, por una razón. Si es que eso es así. No es así, la mujer es más importante por una razón. Porque el venezolano, pese a su espíritu machista, bastante exagerado y que ahora va tocando el nivel verdadero de la normalidad, ¿verdad? Porque antes se sentía un supermacho, ¿no? Bueno, se ha dado cuenta que la esposa, aunque él así no lo conoció, la esposa viene a ser en la vida práctica un reflejo de la mamá. Y eso no es un error. Eso es un error, si la mujer no entiende esa intención. Ah, ahí está la diferencia. Ajá. Pero si la mujer entiende esa intención, es el mejor monumento de respeto que tiene la mujer. Más bien le saca partido. Y le saca partido, claro. Porque como dice el refrán, nadie le va a pegar a su mamá. Eso es verdad. Además, hay que recordar a la hora de discutir con cualquier dama, hay que recordar esto, aquello que decía el refranero popular, el que le pega a su mamá se arruina. Sí, señor. Y el reflejo de la madre, así mucha gente no lo cree, sigue presente siempre en la mujer, en toda mujer. Sí, es verdad. Yo a veces siento, ilustre, que a Venezuela le falta un poco la madre. Claro. En su, en su, en su, en su esfera política. Y que por eso estamos un poco deshumanizados. Claro, en la esfera política y en la esfera social. También. Porque el hombre venezolano, la verdad es que se siente sin gobierno. Qué paradoja esa, ¿no? Sí, se siente sin gobierno. Critica, hace ritmamente a todos los gobiernos. A unos con mucha exageración y a otros, ¿verdad? Con bastante exactitud. Pero en el fondo se siente sin gobierno. Y la prueba es que la tienes tú en el irrespeto normal que haya la autoridad en la calle, ¿no? Que ha surgido en todos los gobiernos, en unos más que en otros, pero en todos. ¿Eso se puede recuperar? Recuperar. Sí se puede recuperar a base de educación. De educación. Claro, cuando en la escuela le enseñen a un muchachito que un policía no es simplemente un hombre armado, sino que es el representante de una sociedad que tiene que defenderte, ¿verdad? Y que tú a él lo tienes que respetar, porque eres la justicia. La cosa cambia. Pero cuando el muchachito se dice, ay, escóndete, que viene el policía. Porque hay padres que sin quererlo, educan a los muchachitos metiéndoles miedo con la policía. Si no te duermes, llamo al policía. Sí. Es un error. Para que te lleve. Para que te lleve. Imagínate, tú más grave todavía, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, buena noticia esa. Y además la solución pareciera muy simple. Sí, 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 es así. Vamos a hacer la pausa. Regresamos en minutos esta noche en privado con Oscar Llanes, el ilustre Oscar Llanes. Ya venimos. ¿Y cómo se dice en el caso de los chicharrones? Porque en las mandarinas ya sabemos, pero en los chicharrones no sabemos. Bueno, el chicharrón puede ser más tica ese chicharrón. Más tica ese chicharrón o se pone targa con un chicharrón. Se pone un chicharrón. Deja el chicharrón. Así me decían bien. Sí. Deja el chicharrón. Deja el chicharrón. Como sinónimo de terquedad, de tozudez. Deja el chicharrón. Ajá. Aquí está Oscar Llanes con nosotros en privado esta noche. Yo me imagino que con ese recuerdo de infancia que le digan a uno, tu mamá me dijo anoche en el sueño, esto y esto y esto. Me imagino que por lo menos un amuleto debe tener Oscar Llanes. Sí, bueno. ¿Ovarios? No, tengo ovarios. Ajá. Y es una cosa muy curiosa porque te empuja hacia el camino de la espiritualidad. Ajá. Un amuleto, un talismán, una cosa. Bueno, un amuleto muy bueno es el del colmillo de Caimán. Ajá. Y el colmillo de Caimán no falla en momentos de crisis. Es efectivo. Sí. Yo, por ejemplo, cuando era reportero de calle, recuerdo que cada vez que me mandaban a cubrir un golpe militar, me llevaba este colmillo de Caimán. Bendito Cristo, pero además es menudito. Mira. Es colmillo, vamos a verlo con esta cámara. Sí, mira, a verlo, mira. ¿Y quién le regaló ese colmillo de Caimán? Ah, ese colmillo de Caimán me lo regaló uno que decía que era brujo por Ciudad Bolívar. Ajá. Dos años después fui por allá y me dijeron, no, si se lo comió un Caimán. No puede ser. Sí, yo siempre lo respeto mucho y sigo cargando el Caimán. Bendito sea Cristo. Vamos a ver este saludo para Oscar Llanes, inspirado en compartir viajes, esa forma de contar a Venezuela y de compartir motivaciones también. Vamos a ver este saludo. Yo conozco a Oscar Llanes hace muchos años. No recuerdo cuándo porque mi memoria últimamente no sirve para absolutamente nada. Pero tengo muy buenos recuerdos de él y lo quiero muchísimo, sobre todo con la obra Éramos Felices y No Lo Sabíamos, Hemos Recorrido Medio País. Y lo he escuchado con sus anécdotas, con sus cuentos. Y he descubierto en él lo maravilloso y lo gran personaje que Caimán es un personaje desde que estuvo por allá en Vietnam, desde La Machaca, todos los cuentos en Última Noticia, hasta los más recientes. Recuerdo por lo menos haber leído la entrevista que le hizo a Reverón. Es una entrevista de las que más me ha conmovido a mí, de las que he leído en el periodismo, por lo hermosa, por lo bello, por lo mágica. Y bueno, él tiene cuentos desde la medallita, el muchachito de la medallita, hasta pasando por todo lo que ha ocurrido en Caracas, de pasaborda a no sé dónde. Y es un gran personaje. Venezuela tiene mucho que agradecer a los callanes, no solo porque así son las cosas, por lo que ha escrito, por lo que lo ha recolectado, sino que de alguna u otra manera, en él estamos expresados todos. Incluso en estos días Claudio y yo le dijimos a la esposa y a él que íbamos a hacer un documental sobre su vida. Y ella, bueno, brincó, ¿qué es eso? Porque imagínate un documental hecho por Claudio y por mí. Sí, pero se lo vamos a hacer porque es que él da para todo. Y tiene, más que lo que yo le diría, él tiene muchísimas cosas que decirnos, sobre todo en el periodismo. Lo que Oscar sabe del periodismo. El periodismo es un show, al final de cuentas es un gran espectáculo donde la información y la noticia son los protagonistas. Y hay que entenderlo así. Hay que entender que hay un receptor, que hay un televidente, que hay alguien que nos escucha, que está pendiente de que le presentemos las cosas con novedosidad, con arte, con estilo, con drama, con emoción. Y eso es que son unos valores que él le agrega a la manera de hacer periodismo. Entonces, esas cosas queremos recogerlas. Nuestro equipo. Insisto, ¿eh? En la exageración de los amigos. No, hombre, ninguna exageración. Hay una cosa ilustre que a mí siempre me ha llamado la atención del trabajo de Oscar Llanes. Que además es un hombre que tenemos todo el privilegio de compartir con él ahora, pero es un hombre que, siendo niño, fue invitado a lanzarle flores al general Gómez, por ejemplo. Y es un hombre que acabamos de ver en la presentación del programa, haciendo una entrevista caliente en un programa que fue creado en un momento especialísimo de la política reciente en Venezuela, haciendo las preguntas como debe hacerlas, como son, e interpretando el momento. Pero hay un aspecto de la carrera de Oscar Llanes, que es un periodista, como Kiko acaba de decir, que prácticamente se la sabe toda y no son trucos. Es la filosofía del periodismo, que es lo rescatable aquí. Que cuando ha ocurrido la modernidad, cuando han cambiado los esquemas de funcionamiento en los medios, cuando ha cambiado la manera de los ingresos de un periodista, ha transcurrido Oscar Llanes, pero por ejemplo, con el tema de la publicidad, a mí siempre me ha llamado la atención, que ha sido muy especial, porque ha participado casi que omnipresente, sin comprometerse el 100%, interpreto que sin querer hipotecar toda la credibilidad que tiene, pero no lo deja de hacer, lo hace, pero en un estilo muy particular, no es Oscar el que nombra las marcas, pero el que da el contenido al mensaje. ¿Por qué es importante esto? Bueno, eso es muy importante, porque si el público que ve en el periodista a un comunicador, un buen día se le mete en la cabeza que ese comunicador está interesado, hablando vulgarmente, está vendido, deja de creerle. Entonces yo creo que lo más importante del periodista que va a hacer publicidad, o hace publicidad, debe ser mantener su condición de periodista, que es contar lo que está viendo. Correcto. Esta pasta dicen que es muy buena, y como se vende mucho debe ser, ¿verdad? Pero si ven el tipo, limpiándose el ambiente a las 12 del día, ¿verdad? Esta pasta es maravillosa, ya está sabrosa. La gente dice, no, esto no puede ser. Entonces ese es el cuidado que debe tener un periodista. Es decir, la línea periodística de honestidad que tú tienes ante el público, es la misma que tienes que hacer en la publicidad, si vas a hacer publicidad. Pero los tiempos han cambiado y, perdón, hay muchos periodistas que tienen en ese ejercicio, quizá, la compensación necesaria de lo que no pueden percibir de otra forma. Sí, hay más. Es decir, es una situación, para uno es muy comprometedor y muy delicado, ¿no? Sin embargo, recuerda algo, recuerda el caso de Reño Tolina. ¿Cómo no? ¿Te recuerdas que se hizo muy famoso porque decía que él no anunciaba un producto que no conociera? ¿Cómo no? Claro que sí, lo recuerdo perfectamente. Y le preguntaba a los anunciantes, ¿Usted está seguro que usted quiere a Reño Tolina? ¿Usted tiene capacidad de producción? ¿Usted tiene cómo hacer frente? Es delicado eso. Y es un ejemplo, y eso le gustó a la gente. Cuando él comenzó a hacer eso, yo tengo muchos amigos publicistas, un gentilio dijo, este tipo está loco. Porque en el fondo está atacando al publicista. Y no, los publicistas sensatos conocieron la cosa, ¿no? Y el hombre se llenó de avisos. Sí, señor. Y repetía, lo que no me gusta no lo anuncio, así mismo. Vamos a hacer una pausa. Oscar Llanes también tiene su toque de publicista, porque siempre anda con unas corbatas que son un poema. Ya vamos a hablar de eso. La de hoy es Gato Negro. Gato Negro, sí. Secreto al máximo. Ya venimos esta noche en privado con Oscar Llanes. ¿Cuántas corbatas tiene Oscar Llanes? Ahí estamos viendo la de hoy. Sí. La de hoy desde Toulouse-Lutré. Sí. ¿Cuántas son? Tengo muchas. Tengo de Dalí. Que son espectaculares, porque son los famosos relojes doblados, ¿no? Tienen unas hormigas gigantes. Sí. No, tengo muy buenas corbatas. ¿Cuál es el mensaje con las corbatas? Bueno, el mensaje de la corbata nació quizás de una inmensa mentira. Ajá. Cuando yo era muy joven, le hice una entrevista a un psiquiatra famoso, ¿no? Y entonces le dije, ¿hasta dónde llega la curiosidad de la mujer? Dijo, la curiosidad de la mujer es ilimitada. Es ilimitada. Entonces yo la pregunté con muy mala fe. ¿Y qué es lo primero que una mujer ve en la calle en un hombre? Y me dijo, la corbata. Dice su negra mentira. Y yo le dije, ¿y por qué la corbata? Porque el secreto del reportero está en hacerle a un entrevistado creer que él está diciendo la verdad. Porque si el entrevistado te dice, la tierra es cuadrada. Y tú dices, no, chicos, no seas loco. La tierra es cuadrada. ¿Y en qué parte del dado está Venezuela? ¿Arriba, abajo, dónde estamos? Sacaba una entrevista sensacional. Pero si tú le discutes, entonces él me dijo la corbata. Yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque la corbata es una cosa muy llamativa que va cerca del cuello. Y no me pregunte más, porque puedo caer en terrenos prohibidos. Y tiene, Oscar Llanes, su propia campaña con sus corbatas. Sí, cómo no. Haciendo su, dando siempre su mensaje. Sí, sí, sí. Sí, hay unas que son terribles. Sí. Sí, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Atrevida. Es atrevida. Yo hace muchos años entrevisté al pintor Salvador Dalí. Y le dije, ¿a qué obedece su fama dentro de Estados Unidos? Tenemos que reconocer que Estados Unidos es un país muy poderoso, pero Estados Unidos no tiene en el área cultural el peso que tiene Francia. Entonces me dijo, tiene más. ¿Por qué? Porque ha hecho de la cultura un comercio, y eso no es malo. Entonces le dije yo, ¿y por qué usted ha triunfado tanto en Estados Unidos? Cuando aquí no hay una cultura sólida de pintura, va muy simple, por los relojes doblados. Y le dije, ¿qué tiene que ver los relojes doblados con eso? Que los norteamericanos tienen imaginación para crear cosas concretas, pero no pensaron nunca que un reloj se podía doblar. Y entonces yo pinté un reloj doblado y me gustó mucho que en Estados Unidos. Y se acabó. Y se acabó. Y se acabó el cuento. Vamos a ver este saludo para Oscar Llanes también, y después vamos a pedirle que nos cuente que, ¿cómo se siente él siendo, dicho por voces autorizadas en la materia, el escritor más leído en Venezuela? Cuando hay esas críticas que dicen, el que escribe para vender no tiene tanto mérito. Ah, sí. Vamos a hablar de él. Vamos a ver el saludo primero. Lo conocí siendo dirigente político. Él fue un importante dirigente político en Venezuela. Pero, digamos, el trato con Oscar como compañero de trabajo fue cuando Oscar comenzó su actividad también en el terreno, digamoslo así, del humorismo, de las presentaciones frente a público. Fue en el aula magna de la Universidad Federal de Venezuela. Me correspondió allí el honor de presentarlo. Y bueno, ahí surgió una amistad y una admiración y un afecto que se mantiene hasta hoy. Oscar Llanes es un hombre constante, un hombre de trabajo, un hombre sumamente inteligente, un hombre con capacidad de captar los elementos esenciales de la identidad nacional. Un hombre con una memoria prodigiosa, con un sentido de la lealtad y de la dignidad y de la defensa de lo que es razonable y justo, muy buena y muy sólida. Al punto que en algunos momentos, incluso él trabajando para una empresa de televisión, ha salido a dar la cara por otras empresas de televisión, como el caso de Radio Caracas, cuando Radio Caracas fue cerrada. Oscar Llanes lo que le puedo decir es que siga así, que siga con esa energía tan maravillosa que tiene y que siga aportando a Venezuela las cosas que aporta. Y que siga vibrando, ilustre, vibre exhaustivamente, no deje vibrar. Lo que te sigo diciendo y me repito otra vez, a la ventaja de tener amigos importantes. Sí, está muy bien, pero aparte de estos amigos, en Venezuela todo el mundo quiere a Oscar Llanes. ¿Cómo es eso que usted lo quiere a todo el mundo? ¿Por qué eso es así? Yo diría que el secreto, mucha gente no me va a creer, pero es la verdad, el secreto está en no sentirte tú importante. En la medida en que tú no te sientas importante, vas a triunfar. Tú dirás, es una contradicción, no. Claro, porque ¿cómo hace uno para no sentirse importante sabiendo que es el autor más leído de su país? Ah, tienes que dominarte mucho. Eso no es fácil. No es fácil, no es fácil. Tienes que pensar que algún día te vas a morir. Tienes que pensar que tienes que hacer las tres comidas diarias como cualquier mortal. Tienes que pensar que cualquiera, y perdóname la expresión, te puede echar una... Entonces, tú te consideras el común. Cuando te consideras el común, no hay pretensión, no hay deseo de ser más importante que los otros. No hay envidia, que es un factor que perjudica mucho, ¿no? Porque hay escritores, periodistas, y gente que no tiene estas disciplinas, pueden ser comerciantes, ¿no? Que la envidia los destruye. Porque en lugar de disfrutar con lo que tienen, se ponen, ¿verdad?, a enojarse por lo que tienen otros. Entonces, de pronto yo veo un tipo que se molesta mucho. Porque una persona que creció con él y era muy pobre, ahora tiene una gigantesca casa en la lagunita. Pero él no piensa que tiene una esposa bonita, que tiene unos hijos que los quieren bastante, que no tiene cáncer y que no se sabe cuántos años va a vivir. Entonces, en la medida que tú te sientes un ciudadano común, común con dignidad, no un arrastrado, hay que pensar que el ciudadano común es el arrastrado, aquel personaje, mire mi jefecito. No, 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 no. Un ciudadano común con dignidad. Correcto. Que la dignidad no es pretensión tampoco, ¿verdad? A ti, bueno, hablando vulgarmente, te resbalan todas esas cosas. Porque tú sabes... Ese es el secreto. Ese es el secreto. El secreto es el secreto del rating. Tú no te fijas que la televisora siempre está bailando en la cuerda floja. Toda estación de televisión. Porque el rating le favorece hoy, pero mañana puede estar en el suelo. Es decir, no hay un valor permanente. Sí. ¿Y qué pasa con usted y la televisión? Bueno, tengo muchos problemas, como todos los humanos, porque hay un tipo de televisión que yo creo que no se ha hecho en el país y que valdría la pena hacerla. Y que no es fastidiosa. Porque a los productores, con todo el respeto que yo tengo por ello, se les ha metido en la cabeza muchas veces que la cultura es fastidiosa. Y se les ha metido muchas veces en la cabeza que la cultura no vende. Y resulta que lo que más vende es la cultura. Si tú la presentas de una forma periodística... ¿Cuál es esa fórmula? ¿Esa es la fórmula? Claro. ¿Es la fórmula? Y explorada todavía. Exacto. No, hay muchos que la hacen. Incluso sin ser periodistas. La hacen en la vida diaria y no se han dado cuenta. Pero el secreto está en tú no creer que tú eres un elemento sagrado, que eres un Buda. Tú siempre tienes que conservar la condición de humano y de que te puedes equivocar. Pero cuando ya tú comienzas a creer lo que yo llamo tus propias mentiras, si este es el escritor que más vende, posiblemente es el escritor más inteligente. Eso no es correcto. Por ejemplo. Exacto, te lo pongo. Eso no es correcto. Eso no es así. No, no, no. Yo me leo lo que escribe todo el mundo. O trato de leer lo que todo el mundo escribe. Y veo en muchos de los escritores, viejos y jóvenes, una serie de condiciones que yo no tengo. Y yo no tengo vergüenza de decirlo. Porque mientras yo mantenga esa actitud de no tener vergüenza de reconocer mis defectos periodísticos o literarios, bueno, yo seguiré en el mercado. Amén, que se sea. Pero cuando yo voy a pensar que soy el rey, como en la música mexicana, pues voy al fracaso. Ahora lo llaman así, ilustro. Dicen el papá de los helados. El papá de los helados, exacto. ¿De dónde habremos sacado? Si inventamos en este país. Sí, el papá de los helados. O la mamá de los helados. O la mamá de los helados. Tú sabes que yo creo, tú sabes que yo creo que eso ha salido de algo que estaba olvidado en Venezuela. Ajá. Y yo incluso se lo recomendé a unos fabricantes de helado, que era el palito premiado. Es verdad. Sí. Es verdad. A mí una de las cosas que me... Por ahí hay un comercial. Sí, sí. Un muchacho comiéndose como Milena. Sí. Ah, ese fue. Ya lo descubrí. Ese comercial no tengo yo nada que ver. No tengo nada que ver con ese comercial. Pero yo sí puedo sostener públicamente que hablando, pero hablando de hace 3, 4, 5, 6 años, yo decía, chico, yo no me explico cómo una cosa queda tan exitosa en el pasado, como el palito premiado. Es verdad. Se olvidó. Lo han enterrado los industriales del helado. Es verdad. Y como eso no es un secreto para nadie, posiblemente, ¿verdad? Alguien escuchó la conversación o lo recordó. No, no, ya yo sé. Yo acabo de descubrir en este programa quién es realmente el papá de los helados. Ah, lo tenemos aquí. El palito premiado. Oscar Llano es el verdadero padre de los helados. Yo me reí mucho cuando vi la cuña. Vamos a la pausa. Que ese tipo me saqué un premio. Y yo decía, sí, otro helado. Otro helado. Sí, porque es el palito premiado. Es verdad. Es verdad, es verdad. Y yo le dije, el cóndor de Guácharo tiene allá en Margarita, junto con otras personas, tiene un parque de diversión, ¿no? Sí. Pues yo lo sé, yo hace años, yo en ese parque. Y me vine a ver. Oscar Llano es con nosotros en privado. Están buenos, Oscar. Los chicharrones, sí. Es un peligro. Es un peligro porque es un vicio. Hablando de peligro, ¿cuál es la vez que ha estado Oscar Llano es más cerca del peligro? Muchas gracias. Muchas veces, ¿no? Creo que más cerca del peligro han estado las reporteras que ahora cubren los sucesos políticos. Y que el caso mío en materia de peligro es un caliche, al lado del peligro que corren ellas. Porque he visto cómo estas mujeres se le enfrentan a la Guardia Nacional, cómo corren, cómo desafían. El otro día vi una que me impresionó, porque me acaban de tirar esa bomba. Y escuché una voz que decía en off, pero bota, la bota, la hacía, ¿verdad? Entonces, yo digo, esta mujer es periodista. Sí, sí. Sí, sí. Porque el periodismo, pero el peligro siempre está presente. En todas las cosas, incluso en las cosas más simples y más sencillas, está presente. Por ejemplo, una de las cosas más curiosas de la situación más tensa que yo he visto en el mundo del periodismo fue en Vietnam, ¿no? Porque en Vietnam existía un tipo de guerra que era muy rara, porque era una guerra en donde todas las armas se utilizaban. Desde el arco y la flecha, ¿verdad? Hasta las bombas más modernas y las ametralladoras más eficaces. Entonces, tú veías una cosa curiosa, que veías un sitio aparentemente pacífico, en donde la gente estaba tomando café con leche y tal, y entraba y de pronto estallaba una bomba. Increíble. Vamos a ver justo también este saludo de alguien que acompañó a Oscar Llanes a ese viaje. ¿Ah, sí? A Vietnam. Sí, vamos a ver. Ah, bueno. Ilustre ciudadano, ¿cómo andan esas vibraciones? Imagínate, Rodríguez Lamela. Cuando Diego Cisneros nos presentó, me dijo, este es el mejor periodista de Venezuela. Fíjate, no era un hombre de televisión, de cine. Tú eres un hombre de prensa. Unimos nuestra forma de, nuestros criterios, nuestra forma de trabajar y nuestros criterios, y logramos cosas bien interesantes. Empezamos a desarrollar un nuevo tipo de periodismo. Cuando fuimos a Vietnam, llevábamos una cámara con sonido magnético incorporado que pesaba una enormidad. Eso era una tortura medieval. Comparada con lo que hoy la gente dispone en una cámara de video. Fíjate, y fuimos logrando así una nueva forma de ver la noticia. La noticia como espectáculo, como cosa que le interesa a todo el mundo. Ha pasado tanto tiempo. Y hoy la televisión que tú y yo empezamos a hacer en aquella época, es la que normalmente se ve en televisión del día de hoy. Es la televisión, es el periodismo electrónico. Dice que tú creaste con tu forma, salga forma de ver las cosas, con tu forma de desarrollar la imagen y la noticia. Oscar, te digo una cosa, me siento muy feliz de haber estado trabajando contigo. Porque luego logramos una cosa que para nosotros es nuestro ideal, trabajar. Trabajar y lograr cosas. Y por eso, Oscar, en este momento te digo, siga vibrando. Muchas gracias, Rodríguez Lamela. Sí, Rodríguez Lamela es un gran camarógrafo. Tú me hablabas de los momentos más peligrosos. Sí. Aquí citaron rápidamente, Misión en Haití. Sí. Bueno, Haití para Rodríguez Lamela y para mí fue sumamente peligroso. Porque ellos creen de verdad en la brujería. Pero creen en la brujería como instrumento político, que es una cosa difícil de explicar. Ellos creen que si muere un adversario político tuyo, ese puede bajar y puede castigarte. O puede tratar de vengarse con un familiar tuyo. Entonces todos tenemos enemigos. Entonces es una cosa sumamente curiosa. Y tú ves, por ejemplo, que una vez Rodríguez Lamela y yo vamos al interior de Haití en busca de los famosos zombies, que son muertos vivos, que se provoquen una droga que le dan, y el tipo que ya pierde todas sus facultades de razonar. Y obedece a todos los que le dicen. Y pasa a ser como un perrito fiel, pues. Y lo usa para trabajar en las haciendas, ¿no? Es un problema económico. Bueno, y entonces, estamos en un meeting de Duvalier. Y Duvalier con la mayor naturalidad del mundo dice, unos militares se alzaron, pero todos están muertos. Y unas mujeres comenzaron a pegar saltos y a gritar. Y entonces el presidente dice con el mayor descaro del mundo, véanlo, son los espíritus de aquellos militares traidores que han venido. Lo vire a pedirme perdón, fíjese cómo están atormentando esas mujeres. Y la gente aplaudía y gritaba, vivió Duvalier y tal. ¿Usted cree, ilustra, que en Venezuela... Esa cosa horrible. Que en Venezuela... Porque hay mucha gente que presiente esas cosas, o mejor dicho, que recurre a esos argumentos a la hora de explicarse cosas realmente graves. Como por ejemplo, la enfermedad del presidente, o como por ejemplo, que no entiende que hayan exhumado los restos de Simón Bolívar. Todas estas cosas en pleno siglo XXI, en el pleno mundo 2.0. Y aquí se sigue hablando de esas cosas. Aquí y en muchos otros sitios. Es bueno que tú sepas eso. Por ejemplo, a mí me ha impresionado mucho. Yo iba a Haití como siete veces, con Rodríguez Lamela, presidente, a hacer reportajes. Y en una oportunidad yo le ofrezco 20 dólares a un chofer. Antes de venirnos, porque nos había acompañado. Y le digo, toma estos 20 dólares. Y el tipo me contestó, no. Porque Papadoc puede saberlo. Papadoc es su valiente. Sí, vos no. Y le digo, pero ¿cómo lo vamos a saber, chicos? Estamos aquí en un campo, dos, tres, nada más, Rodríguez Lamela, tú y yo. Y en eso vino un pájaro negro y se paró en un árbol. Y el tipo se cayó y dijo, ese puede ser Papadoc. Y se hizo la señal de la cruz. Bendito. Ahí le dio. Mire, Lúcio, yo no sé qué pasó, pero el programa ya tenemos que despedir. Caramba, qué lástima. Esto vamos a tener que hacer parte dos, parte tres, parte cuatro, cinco. A ver si se queda aquí con nosotros en el canal, no sé. Para mí sería un encanto. Digo yo. Bueno, ahí está, pues. Le voy a dejar su cámara para que se despida de su gente que tanto lo quiere, agradeciéndole enormemente que haya venido a compartir con nosotros. El verdadero papá de los helados de Venezuela. No sé ustedes, pero yo me voy con esa impresión el día de hoy. Bueno. Muchas gracias. A todos los que han tenido la paciencia de verme, porque todos sabemos que la ven a ella, y no vamos a explicar por qué la ven, pero los que han tenido la paciencia de verme a mí, que soy un tipo bien feo, yo les doy las gracias. Las gracias por eso. Les deseo que sean muy felices. Les deseo que disfruten la Navidad. Y que recuerden que la mejor frase que el hombre ha inventado sobre la tierra, es aquella de Dios, gracias a Dios en la altura y paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. A los enemigos hay que perdonarlos. Y de los amigos no debemos olvidarnos nunca. Así son las cosas. Así son las cosas. Gracias por venir. Gracias a ti. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos como cada domingo será hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias.